Hola que tal amigos de Youtube y gente en general, yo soy Eric y me da mucho gusto saludarlos, y como siempre espero que estén bastante bien. Antes de comenzar el video recuerden suscribirse a este hermoso canal, para que no se pierdan del contenido que estoy subiendo continuamente. Y bien, en este nuevo video les traigo este genial juego para Android que le da un parecido muy similar al de Silent Hill, y créanme está bastante chidoris, y sé que les va a gustar mucho. El juego se llama Escape from the Dark Redux, y si lo buscan en la Play Store lo van a encontrar, pero quiero decirles que el juego está de paga. Es por eso que aquí te lo traigo en este video totalmente gratis para que lo instales manualmente, y por eso te recomiendo a que te quedes aquí, para que sepas como instalarlo. Aquí abajo en la descripción estarán los links de descarga, uno es el de la peca y el otro de los datos o bebé. El juego es totalmente offline, y pesa alrededor de unos 400 megas. El único defecto que le puedo encontrar a este juego, es que el idioma viene en inglés, pero en si lo demás todo está perfecto desde jugabilidad, gráficos, y sobre todo la ambientación dentro del juego, ya que si utilizas audífonos tendrás una mejor experiencia con los sonidos tan reales que este nos brinda. Escape from the Dark es un videojuego del género survival horror, una aventura de terror con imágenes, sonidos y música terroríficos, que manejarás en tercera persona a través de un joystick virtual. John Cowans, regresa a casa después de un largo tiempo viviendo en la ciudad, en mitad del trayecto la carretera está cortada y tiene que seguir andando por un sendero hasta un pueblo, Knight cree que en el que algo extraño está sucediendo. Puzzles, criaturas siniestras y la necesidad de escapar de la oscuridad es el reto que te espera si te embarcas en esta aventura. Tienes que llevar a John hasta la salida, no solo de ese pueblo, también de la oscuridad que acecha. De ti depende resolver los enigmas, antes de que te maten las criaturas que emergen de la densa niebla y de la oscuridad. Y bueno cracks olvide comentarles que también el juego ya viene con mod de energía infinita o mejor dicho, vida infinita. Es decir que aunque te encuentres a muchas criaturas o enfermeros o pacientes locos dentro del hospital, nunca podrán matarte. Y bueno ahora que ya saben un poco de este juego, pasemos ahora si a la instalación. Como ya les he venido mostrando en vídeos anteriores, recuerden que van a necesitar el Sfile Explorer para poder instalar el juego. Entonces una vez que se descarguen los archivos, entran al explorador y buscan la carpeta llamada Mega, y aquí tendrán las descargas. Lo primero que harán será extraer los datos, solo los presionan unos segundos, y después le dan en los tres puntos de la parte superior derecha de la pantalla. Después eligen en extraer, y por último ok. Cuando termine desaparecerá otra carpeta. Entran y dentro habrá otra carpeta, que es la que vamos a mover presionando unos segundos, después vuelven a elegir los puntos de la parte superior derecha de la pantalla, y esta vez eligen mover. Android. O bebe. Y ok. Después solo instalan el apk. Bien. Una vez que se instale le dan en finalizado, y ya por último solo eliminan todo esto. Ahora si, ya el juego debería estar correctamente instalado. Cerramos el explorador y ahora voy a abrir el juego para probar que funcione bien. Aquí como ven ya está instalado. Cuando lo abran les pedirá unos permisos, ustedes solo le dan en permitir y listo. Recuerden que cualquier error que lleguen a tener con la instalación, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Aquí ya el juego comenzará con esta cinemática que la verdad está genial, pero si ustedes quieren saltarla solo, le dan arriba en la derecha donde dice skip. Voy a darle en juego nuevo. Cuando el juego comience nos aparecerá un menú de los botones, y bueno si se dan cuenta el juego me recuerda cuando jugábamos el Silent Hill, que de igual manera comenzábamos por las calles igual llenas de mucha niebla. Así que descargaste este hermoso juego que sé que te gustará mucho, y si es así, no olvides apoyar el video con un buen comentario, tu like y sobre todo tu suscripción. Vamos no te cuesta nada apoyarme y yo te lo recompensaré con más juegos. Por lo tanto yo me despido y pronto nos veremos en otro video. Adiós. Chau.